Hola madre, mira que me encontré, ando por la sierra de Soteapan y este, y atravesando un camino que me lleva a un lugar que se llama Ocotal el Grande encontré creo que el fruto que más te gusta, míralas mira la planta del café mira que bonitas se ven, ya estamos a bastante altura aquí sobre el nivel del mar esa palma es de ornato y también la utilizan en las florerías y ya de camino de Mecayapan hacia acá, que es hacia arriba, más hacia arriba de la montaña ya hay varios sembradíos, a ver si puedo ver a alguien que me venda este café en el pueblo ahorita nada más que hoy es domingo y pues no creo que haya algo abierto pero tengo ganas de probar este café, tal vez sea bueno sale madre, ando con un amigo saluda a mi madre Beto él se llama Beto mamá mira las plantas de café que bonitas venimos de allá allá va un señor en su burrito de allá venimos y vamos avanzando sobre esta rodada y vamos a continuar hacia allá me paré aquí nada más para que mostrarte las plantas de café que se ven muy bonitas y ya y vamos para allá todo ese tremendo, vamos a ir para allá sale madre luego nos vemos y vamos vamos y y